Tenemos con nosotros en este momento al mayor Ronnie Kaplan, vocero de las Fuerzas Armadas de Israel, con nosotros. Para las personas que nos están escuchando, pues vamos a conversar con él. Para los que nos están viendo a través de la Internet, vamos a poner algunos videos también, que luego quedarán ya fijos en la página de Actualidad Radio. Y si ustedes, los que nos están escuchando por la radio y no tienen ahora el beneficio del video, pueden llegar a sus casas más adelante, acceder a la página de la radio, para que puedan ver estos videos que el mayor Kaplan va a compartir con nosotros. Mayor, buenas noches para usted. Buenas noches, Joaquín, ¿cómo estás? Agustín, Agustín, pero no importa, Agustín. Agustín, ¿cómo estás, Agustín? Gracias por estar con nosotros. Sabemos que, me imagino que está sumamente ocupado y cansado también, porque ya para ustedes casi son la medianoche, se acerca ya a la medianoche. Bueno, cuéntenos un poco cómo tomaron la decisión de preparar este video que fue presentado en el día de ayer, el de los 43 minutos, y para qué lo hicieron. Básicamente, Agustín, en este caso, el jamás, fue quien filmó gran parte de los ataques que hicieron. Lo hicieron con cámaras GoPro, lo hicieron también con otro tipo de cámaras. De alguna manera, van agloriándose sobre el asesinato de civiles, que en esta cultura que quiere establecer un emirato, sobre las ruinas del Estado hereje, hereje entre comillas, de Israel. Entonces, esta cultura realmente ven como algo moral. Asesinar a civiles, asesinar a hombres, a mujeres, a niños, a niñas, más allá de que el Islam, como religión, dice lo contrario. Y básicamente, Agustín, cuando la religión transforma a seres humanos en asesinos, Dios llora. Yo no voy a poder mostrar todos estos videos exactamente, porque mucho no se ha mostrado aún, pero les puedo mostrar, si quiere, algunos testimonios que hemos vivido estos días de primera mano en todo tipo de lugares. Aquí en Israel, por ejemplo, este es mi Twitter, arroba Capitán Caplan, y voy a solamente asegurarme de que tengo puesto el audio. Y si ustedes se fijan acá en el Twitter, yo estoy constantemente en el terreno, viendo distintos tipos de situaciones. Yo sé esta, por ejemplo. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo decirme a mí también? ¿Puedo decirme a mí, ¿puedo decirme a mí? Estamos aquí con el director del Departamento del Ravinato, aquí en la base del Ravinato de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de Israel, Chaim Weisberger. ¿Qué tal? ¿Puedo decirme a mí, ¿qué tal? No, 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 no. Por lo general no se puede hablar, pero cuando vemos acá cabezas engolladas, y vemos acá miembros, miembros de bebés, de abuelos, de abuelas, que fueron atacados dentro de sus casas, básicamente, ¿cómo uno se puede callar? Y estos son solamente los que no fueron actualmente identificados, no fueron identificados porque no lo pueden hacer por su cara, ni por sus dientes, sino que lo tienen que hacer por ADN y todavía no lo logran, muchos de ellos carbonizados. Nos encontramos en este momento en la base del Rabinato de las Fuerzas de Defensa de Israel donde llegaron los últimos días más de 1.300 personas asesinadas por un grupo terrorista llamado el Hamas que lo vamos a desmantelar en la Franja de Gaza las próximas semanas. Nos encontramos en un lugar donde hemos visto cuerpos de civiles. Estamos acostumbrados a ir a guerras, estamos acostumbrados a que nuestros soldados mueran, estamos acostumbrados a eso. Pero que vengan adentro de nuestras casas en pijamas, fíjense lo que es esto. No, no es un puerto de Latinoamérica, son contenedores y contenedores de cuerpos. ¿Ya les tengo ajo dejado de llevar a ti? Son contenedores y contenedores de cuerpos que estamos viendo de personas que fueron asesinadas, civiles, a sangre fría, en sus casas, a manos del Hamas. El olor a muerte que hay acá, por más de que estos refrigeradores son muy fríos, el olor a muerte yo en lo personal nunca lo juzgué en mi vida. Tuvimos un día de holocausto y créanme que la palabra holocausto no la usamos acá. Es una cosa para una sola vez en la vida. Pero acá tuvimos un día de holocausto y estamos viéndolo mientras vamos filmando. Ayer un colega, el mayor Kaplan, que hablaba para la prensa anglosajona, para la prensa en inglés, dio una descripción. Se las voy a dar a ustedes exactamente como él explicó. Encontraron cinco cadáveres, un hombre y una mujer y tres niños. Los asesinaron de la siguiente manera. Al hombre le cortaron la nariz. A la mujer le cortaron uno de sus dos senos. Y a los niños les cortaron varios de los dedos de la mano. No todos los dedos, no la mano completa, sino le cortaron algunos de los dedos de la mano. En lo que evidentemente no es un asesinato. Es una tortura y un asesinato posterior. Porque a alguien que le corten un dedo o dos, no lo matan ipso facto. Lo torturan. Este nivel de bestialidad no tiene descripción, no tiene nombre. Y yo creo que es importante que el mundo lo sepa. Porque aquí en el Congreso de los Estados Unidos, en las universidades americanas, tenemos personas que parece que no lo acaban de entender. Y esta violencia engendra violencia. Realmente, ¿puede un país vivir con estas bestias del otro lado de un muro? Esperando que vuelva a ocurrir el año que viene, dentro de cinco años, dentro de cinco semanas. ¿Viviría alguno de nosotros en una de nuestras casas, sabiendo que del otro lado de la verja del patio, hay un grupo de alimañas capaces de cometer estas bestialidades? Mayor. Efectivamente, para nosotros fue, Agustín, una declaración de guerra. Este, en el marco de la cual salimos a luchar para desmantelar las infraestructuras terroristas, por un lado, y gubernamentales del jamás en la franja de Gaza, que son el gobierno allí, ya desde el año 2007, que dieron un golpe de Estado, mientras que en el año 2005, Israel se había retirado unilateralmente de la franja de Gaza. Y estamos luchando, por ahora, por mar y por aire, con un ingreso por tierra inminente, pero, básicamente, el objetivo es ese. Por un lado, devolver a los secuestrados. Por otro lado, luchar de manera de desmantelar jamás, y todo esto hacerlo según el derecho internacional. Yo no sabía si filmar eso o no, la verdad, porque no es algo que me ese, algo que sea característico a mi persona. Quizás es demasiado crudo, pero realmente sentí que tenía que hacerlo cuando había muchas personas que estaban negando esto que sucedió, casi como negando el holocausto. Entonces, quiero pedir, por intermedio de su programa, que la gente nos siga, y le den también a esto, este, testimonio por las víctimas. Allí en mi Twitter, arroba Capitán Kaplan, en el Ix, arroba Capitán, Capitán con C, Capitán con K. Pueden ver videos que están subiendo todo el tiempo, y soy yo que estoy allí en el terreno, y como ven, lo afirmo de una forma amateur, pero auténtica, de lo que voy viendo en cada uno de los lugares. Capitán, ayer una, perdón, una de las dos damas que fueron liberadas, la mayor, la que tiene 85 años, explicó una serie de detalles que me imagino que antes de que fueran dados a la publicidad en su propia voz, los compartió con ustedes, con los elementos de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Y por lo que ella explica, desde el momento en que la capturaron y la llevaron al punto de partida de este punto, el punto de comienzo de este túnel, dice que estuvo caminando por largo rato, por allá abajo, en lo que ella describió como una verdadera tela de araña, una red muy complicada, muy interconectada de túneles, y explicó que en uno de estos túneles, inclusive había como una especie de salón, donde ella y otras 24 personas estuvieron por varios días con camas, inodoros, tenían todo tipo de servicios, les dieron atención médica, yo me imagino que hasta luz eléctrica debía haber allá abajo, porque no creo que puedan haber estado haciendo todas estas funciones en la plena oscuridad. Por lo que ella explicó, hay dos gazas, una la que está sobre la superficie y hay otra bajo tierra. Efectivamente, el Hamas es un grupo sofisticado, un grupo sofisticado que básicamente es un ejército moderno, el ataque que hicieron, si bien fue un ataque bárbaro, un ataque inhumano y salvaje, de cualquier manera es un ataque muy profesional, lamentablemente lo hacen para asesinar a civiles israelíes en nombre de Dios, no sé que Dios le solicita a seres humanos que hagan eso, o no es Dios o no son seres humanos, y lo digo como una persona muy creyente, y básicamente ellos están sumamente armados, están muy bien financiados en Hamas aquí, bien entrenados y con mucha ansia de asesinar a judíos. Yo, si pudiese hacer, quiero mostrar otra, me gustaría volver a compartir la pantalla, y mostrarle algo más, si es que hay tiempo. Sí, adelante, por favor. Unos minutos más. Sí, sí, ahora mismo, cómo no. Fíjese, otra vez entro a mi Twitter, arroba Capitán Kaplan, y yo escribí acá, hace un ratito nomás, ¿no? Decía, uno de miles de terroristas de Hamas, contándole a su padre, el día 7 del 10, que asesinó a 10 judíos, a 10 judíos, en una cultura que venera la muerte, fue bien, entre comillas, educado. Yo acabo de llamar a mi padre, que vive en Uruguay, yo vivo en Israel hace 21 años, para preguntarle cómo se sentía, decirle que estoy bien, que por favor no se preocupe, y que lo quiero mucho. Eso es lo que lo reconforta a mi padre. Y fíjense en lo que dice esta persona, acá. Aló, yo acabo de llamar a mi madre, yo iba a llamar a mi padre, se sentía a mi madre, yo iba a llamar a mi madre, a ver cómo se estén, a ver cómo se sentía, a ver cómo se sentía, a ver qué hubiera, a ver cómo se sentía, a ver cómo se sentía. Alá, yo sé que le hubiera, a ver cómo se sentía. Sí, tenemos la victoria, ¿verdad Agustín? Sí, sí. Haga la traducción, por favor. No sé si pudieron leer abajo. Sí, las personas que nos están viendo vía internet pudieron leer la traducción superimpuesta, pero los que están por la radio necesitan que usted se la haga. Era un hijo muy emocionado, uno de los miles de terroristas del Hamas que había ingresado a Israel y le está contando a su padre con mucha emoción que ha asesinado a 10 judíos. Con su propia mano. Y esa es la traducción. Con sus propias manos ha asesinado a 10 judíos y que lo está llamando de celular de una mujer judía dentro de Mefalsim, que es uno de los kibbutzim allí en frente a la franja de Gaza. Él se equivocó en el nombre del kibbutz porque era otro kibbutz, él pensó que estaba en uno y estaba en otro. En Mefalsim no murió nadie, pero básicamente, seguramente fue en el kibbutz de Faraza. Y esta persona le está diciendo a su papá, esto fue lo que hice. Como yo le puedo decir a mi padre... Me gané una medalla en la universidad. Exacto. Algo que lo va a poner contento, sobresaliente en el ejército. Exacto. Y eso es lo que le pone contento a su padre. El padre lo felicita, le pide que Dios lo proteja. Y este es el tipo de educación, una educación al odio. Y cuando nosotros tenemos educación al odio, básicamente, en el momento, como decía, que la religión transforma a seres humanos asesinos, Dios llora. Y eso es lo que podemos ver en este caso, la verdad, estimado. Es eso, ni más ni menos, yo lo vengo viendo todos los días. He visto decenas y decenas de cuerpos, he encontrado más de mil, de terroristas dentro de las casas, dentro de los salones, dentro de las cocinas, abatidos, luego que de forma cobarde atacaron a los civiles en la mañana a sus casas, por sorpresa, tomándolos por sorpresa y disparándoles así de la nada. Luego llegan civiles también que vienen a cuidar, y fuerzas de seguridad, fuerzas de defensa de Israel, y los abaten a ellos. ¿Qué es lo que queda para las próximas dos o tres semanas? ¿Va a haber por fin una ofensiva terrestre? ¿O se han replanteado las estrategias y tal vez la degradación por aire constante? Anoche hubo cerca de 400 bombardeos. ¿Es lo que ustedes consideran de que será lo mejor que pueda ocurrir? La realidad, Agustín, es que nosotros somos un país democrático, un Estado de derecho, donde son los que se visten de traje y corbata, los que toman las decisiones y dan las directivas a los que nos vestimos de uniforme. Y básicamente estamos esperando la directiva a nivel político, ¿verdad, Israel? Nosotros como ejército estamos prontos para comenzar y para intensificar la ofensiva por tierra. Mientras recibimos el orden, la orden, aprovechamos para mejorar los equipos, para seguir entrenando con las fuerzas conjuntas, para hacer todo tipo de, como decía, autorización de los planes operativos. Y en eso estamos en este momento prontos para ir a corralar jamás y desmantelarlo, tanto en la parte gubernamental como en la parte militar. Sí, por último, como sabemos que estos cohetes, estos misiles, si bien los han ido perfeccionando, los han ido mejorando en los últimos años, todavía no tienen esa perfección al 100%. Algunos de ellos caen sobre sus propias cabezas, como ocurrió con el famoso video del hospital, que inicialmente se creía que había sido un error del bombardeo israelí, y resultó que fue un misil de los propios terroristas que cayó sobre el hospital. En las últimas horas, las Fuerzas Armadas israelíes han dicho que cerca de 550 de estos misiles han caído, disparados por los propios terroristas, han caído sobre la propia población civil de Gaza. Así es, Agustín. Efectivamente, los grupos terroristas, lo que hicieron después de la guerra de Irán-Iraq, cuando Irán desarrolló una industria misilística propia en los años 90, ese know-how pasó hacia Estados, ese grupo terrorista sale daño hacia Israel, y ellos básicamente hicieron una doctrina de que podrían lanzar muchos cohetes y misiles a Israel, morirían muchos civiles aquí en Israel, la gente saldría a la calle, cae el gobierno, y se le gana en una guerra a Israel, luego de, como usted decía antes, no se le podía ganar más a Israel, o se demostró que no se le podía ganar más a Israel en guerras simétricas de tanques contra tanques y aviones contra aviones. Lo que sucedió es que mientras los enemigos de Israel, porque con muchos israelíes ya hizo la paz, desarrollaban esa doctrina de cohetes y logran empezar a lanzar cohetes, Israel desarrolla un sistema de defensa civil y un sistema de defensa aéreo sumamente robusto, como es el cúpula de hierro y otros también antimisiles, y también toda la parte de la sirena y los refugios en Israel en la parte del sistema de defensa civil. Y de alguna manera existe cierta insatisfacción, o cierta, diría yo mejor dicho, frustración, por parte de los grupos terroristas que no causan el suficiente daño en Israel, y quizás esta invasión por tierra es un nuevo modus operandi frente a la imposibilidad de matar suficientes judíos y judías en Israel por intermedio de estos cohetes. Con respecto a lo que usted decía, hay que tener en cuenta que sí, unos 40 cohetes al día caen en la franja de Gaza por quedar errantes o por quedar por error, por algún tipo de problema en el propulsor, que es el motor del cohete, como lo veíamos el otro día en ese cohete lanzado por la ciudad islámica palestina, Asia, con el objetivo de asesinar a civiles israelíes, pero que cae en el estacionamiento del hospital bautista, allí en la franja de Gaza, asesinando a civiles allí palestinos. Pero hay que tener en cuenta también, Agustín, en este contexto, que él jamás sabía que fue la ciudad islámica palestina y decidió lanzar de forma voluntaria o de forma, digamos, sadista, o digamos, la intención fue sacar una campaña mundial diciendo que fue Israel quien bombardeó. Dijeron al principio que habían 200 muertos, a los 10 minutos habían ya 500 muertos, y al otro día dijeron 471 muertos, ya días después se hablaba de 10 a 30 muertos, que claro, cada muerte civil se lamenta, tanto sea gazatí como israelí, pero al fin y al cabo era todo una gran mentira que Israel logra probar y que grandes medios como el de New York Times y también el mismo, la BBC de Londres, que no son, digamos, son diarios que, muy importantes y muy imparciales, le piden disculpas a Israel por esta cuestión, Agustín. Sí, sin duda fue, para la prensa internacional, en gran medida fue un error tremendo, pero que se pudo subsanar en las próximas horas al hecho cuando se empezaron a evaluar todos los videos y toda la telemetría y todo lo que había, se había podido grabar, quedó más que descartado, ¿no?, que fue efectivamente un misil de los propios palestinos que cayó sobre el hospital. Mayor, muchísimas gracias por estar con nosotros, volveremos a conversar pronto, y exhortamos a las personas que nos están escuchando que están en sus autos o en sus casas y no tienen en este momento acceso a la Internet, pueden entrar más adelante a la página de Actualidad Radio para ver los dos videos que el mayor nos ha compartido y que lo hemos visto acá. Yo tuve la oportunidad de verlos a través de la pantalla por la cual estoy viéndolo a él, pero si ustedes nos escuchan por vía radio, pues tienen también la oportunidad más adelante de sintonizar la página de Internet de Actualidad y ahí estarán los videos para que puedan presenciarlos. No son agradables, pero son altamente relevantes. Muchísimas gracias, lo mejor para usted. Muchas gracias. A usted a disposición. Gracias por tenerlo. Claro que sí. Hasta luego.